Pues mire, ayer, Oscar, que refiere a esa actividad que encabezó el presidente de la República, ayer el presidente participó en varias actividades, estuvo, no sé cómo era del tiempo, el presidente estuvo en los actos de proclamación de dos partidos políticos, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el partido de Trajano Santana, lo proclamó y le proclamó el otro partido, que es el Partido Dominicano por el Cambio, que tiene como presidente a Eduardo Estrella, ese partido proclamó a Luis Abinader como su candidato a la presidencia de la República, dos partidos más que llevan a Abinader como candidato presidencial, mucha gente se ha preguntado a partir de ese acto sobre algo que ya también nosotros nos habíamos hecho, preguntas, qué va a ocurrir finalmente con la candidatura a senador de Santiago, si el presidente logró convencer a Eduardo Estrella de que se presente como candidato a la candidatura a senador por el PRM y por su partido dominicano por el Cambio o por otros partidos que están ya en la alianza que encabeza el PRM, pues la información que hay es de que no, de que el gobierno o el presidente no ha logrado persuadir a Eduardo Estrella de que sea el candidato a senador, y la versión más reciente habla de que Daniel Rivera sería el candidato que va a presentar el PRM, Daniel Rivera es el actual ministro de Salud Pública. Pero no le veo como el perfil de político a Daniel. Bueno, pues parece que en su partido entienden que él es la persona más conocida y que pudiera garantizarle el triunfo en la provincia. Más conocido que Valentín. Bueno, pero es que Valentín genera una situación de dificultad en el PRM, Valentín está aliado. ¿No apreció ahora? Exacto, Valentín llegó ahora, tiene un movimiento que se llama Justicia Social, y hay un grupo importante y poderoso dentro del PRM que se resiste al hecho de que Valentín le represente como el candidato a senador. Llegó hace poco en un acuerdo que hizo con el PRM y se le ha reconocido su partido, su partido está participando y tiene candidatura en la parte municipal. Valentín es una gente muy conocida ciertamente. Pero a veces no es solo el nivel de conocimiento, es con quién se gana, quién garantiza la victoria. Y la unidad del partido, digamos. Y me han dicho, bueno, aquí teníamos en el programa la semana pasada al alcalde de Puñal que está en una lista de cuatro o cinco aspirantes a ser el candidato a senador, pero parece que las altas instancias del PRM han decidido que el señor Daniel Rivera también, pero parece que la decisión está tomada, la información que tengo es esa, y que la decisión ha recaído en la persona de Daniel Rivera, que es el actual ministro de Salud. Santiago es una plaza complicada, siempre lo ha sido. Y yo creo que un perfil como el de W Estrella no es fácil de sustituir. De la gente que se ha mencionado, el que más me da es el ministro de Salud. No lo había escuchado antes, pero tiene ese perfil de un profesional respetado, reputado, articula muy bien, el ministro es una persona que habla, se comunica muy bien, es muy respetado en la sociedad de Santiago, un empresario próspero, de muchísimas condiciones. Y mira, no lo había escuchado, no sé si estará en eso él. Bueno, sí, ya lo pusieron en eso, si no estaba, lo pusieron. La vice está muy activa en eso. Es una persona más cercana a la vicepresidenta, así es. Y la vice tiene, juega a lo importante. Tiene power. No, pero no. Tiene power. La vice ronca. Tiene power. En Santiago y aquí. Pero nosotros mañana podemos venir con más informaciones a partir de mañana. Nosotros vamos a estar por Santiago mañana. Ah, bueno, sí, caramba. De la información completa. Bueno, mañana vamos a estar en un programa especial viendo los avances que están prácticamente determinados ya de la rehabilitación del Arroyo Gurabo junto a los amigos del INAPA, en un programa especial donde vamos a tener no solamente a Wellington Arnault, director ejecutivo de INAPA y buena parte del staff de su equipo ejecutivo, sino también parte del liderazgo político social de Santiago, porque vamos a conversar de ese tema y otros. Sí, sí. O sea, que vamos a estar en Santiago mañana. Bueno, en este esfuerzo estamos haciendo de vez en cuando salir de aquí. Ese es un buen programa porque de ahí se consiguen informaciones sobre la realidad porque, como dice Dani, nadie conoce nada todavía. No, no, no. Y uno desde aquí oye, pero si uno se acerca de dónde está la fuente, sabremos. Ya escucharemos a Santiago, Santiago, la ciudad corazón. Pues vamos a ver qué pasa.